El mamífero más grande del planeta, la ballena azul, fue avistada en el Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur, informó la Comisión Nacional de Reas Naturales Protegidas, CONAMP. Procedentes de Alaska, seis ejemplares de ballena azul, Balenoptera musculus, llegaron en busca de alimento. La temporada de avistamiento termina el 30 de mayo, explicó Ernesto Israel Popoca, encargado del Parque Nacional. Destacó que desde el 2013, en cada temporada se realizan labores de monitoreo con ayuda de expertos del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, CICIMAR, del Instituto Politécnico Nacional, IPN. De acuerdo con la información obtenida, los investigadores pudieron identificar a un ejemplar, se trata de una hembra que fue vista por primera vez en 1996. CONAMP indicó que a principios del siglo XX esta especie estuvo al borde de la extinción debido a la caza intensiva para obtener su aceite, sin embargo, actualmente la ballena azul se encuentra protegida y se llevan a cabo actividades para lograr su conservación. Ejemplo de ello, es el programa de manejo que brinda protección a cinco islas, y alberga distintos tipos de vegetación. CONAMP destacó que dentro del Parque Nacional Bahía de Loreto se distribuyen al menos 30 especies de mamíferos marinos como la ballena azul, ballena jorobada, orca, cachalote, delfines y lobos marinos, dinos.